Mírame Si que me quieres, besame Abrázame Dime que soy tu amor Son las frases que luches tras noche En sueños yo te digo Pero despierto no encuentro palabras Cuando estoy contigo no sé que me pasa Ay, mírame Si que me quieres, besame Abrázame Dime que soy tu amor Si que me quieres Ay, besame cariño Mírame Ay, mírame Abrázame Bésame Ay, quiérame Adórame Mírame Ay, mírame mi cielo Bésame Ay, no me digas que no me quieres Mírame 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 cariño Mírame Ay, mírame ahora Mírame 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 Mírame